142 millones de pesos se adjudicaron cuatro empresas campesinas viñateras mediante el concurso del programa de desarrollo de inversiones PDI de INDAP en el que se apalancaron recursos del gobierno regional los proyectos ganadores pertenecen a las empresas asociativas COOVISEM y Nobles Viñedos de Quillón, Travesía del Pipeño y Sentinelas de Litata que en su conjunto benefician a un centenar de usuarios quienes destinarán los recursos al equipamiento de salas e infraestructura de bodega Más de 130 productores de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta culminaron los talleres donde conocieron en terreno los avances y resultados de 16 predios pilotos de la red CIPAN, iniciativa impulsada por el Ministerio de Agricultura y apoyada técnicamente por la FAO. Bajo el concepto diálogo de saberes, los agricultores conocieron producciones agroecológicas destacando las variedades tradicionales que se han cultivado históricamente y el rescate de antiguas prácticas agrícolas. Lamentablemente en la actualidad cada vez más los sistemas agrícolas se van separando. Es que alguien que es ganadero quiere ser solo ganadero o alguien que produce frutales quiere ser solo frutales y ahí vamos perdiendo oportunidades de manejo ecológico. En Punta Arenas, la zona franca extendió durante todo el mes de abril el mercado campesino de INDAP, con lo cual los magallánicos podrán adquirir hortalizas y verduras frescas durante todos los viernes y sábados del mes. La noticia beneficia a más de 15 agricultores que ofrecen sus productos de temporada en un espacio amplio con todos los protocolos sanitarios activados y con hortalizas cosechadas el mismo día. A través del programa de fortalecimiento caprino lechero, INDAP elaboró en conjunto con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y ICA un completo manual para el rubro caprino. El material, que incluye un calendario del ciclo reproductivo de la cabra y un libro de datos y registros productivos, está destinado a entregar conocimientos para mejorar la competitividad y eficiencia de los emprendimientos caprinos de la pequeña agricultura. El programa de frutales de INDAP Aysén ya está dando sus primeros frutos en la región, donde se transformó en pionero en implementar el cultivo de frutillas bajo mesotúnel en Caleta Andrade, en la isla Huichas. Implementado hace poco más de un año como parte de la diversificación productiva, el equipo de profesionales del programa vislumbró la posibilidad de generar interés por incursionar en este tipo de cultivo en un lugar eminentemente pesquero. Hoy son ciento las matas de frutillas que están en producción. Terminamos este informativo con el mercado campesino de Pichilemu, que cada viernes se instala entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde en la plaza de armas del conocido balneario de la región de O'Higgins. Allí muchos se aglomeran para comprar hortalizas y frutas frescas, dulces y mermeladas que exponen a algunos de los más de 300 usuarios que son atendidos en esa comuna, como es el caso de Magaly Vargas, apicultora apoyada por INDAP, quien además siembra hortalizas. Ella está feliz con vender en el mercado, pero su meta en la actualidad es llegar a surtir las necesidades de la tercera edad. Estamos con la importancia de tener un mercado que mucha gente quería, que eran productos que se cosechen en nuestras casas y tienen un valor agregado que es para la gente que realmente aprecia y consume productos sin químicos o productos recién cosechados, productos recién cortados y queremos llegar a una clientela mucho mayor, que es un adulto mayor, que a ellos les encanta este producto, que no lo encuentran en cualquier lado. Así estamos terminando este panorama AFC, donde presentamos las novedades del mundo rural. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web www.indap.gov.cl. ¡Hasta la próxima semana! AFC 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 AFC